Hola, soy Daniela Magún y estamos aquí una vez más en Life of Deep. Para mí era muy importante, no quiero decir entrevistar, porque no es entrevistar, platicar con mujeres a las que admiro, que me inspiran, que me gusta seguirlas en Twitter, que me gusta seguirlas en Instagram, porque quiero ver qué están haciendo con sus vidas, quiero ver qué está pasando, en qué están trabajando, qué se pusieron, y una de ellas es Sarina Rivas. Hace un par de meses leí en una entrevista un artículo que decía que las mujeres no lo podemos tener todo, y yo no quiero pensar eso, yo sí quiero pensar en la teoría de que sí, sí lo podemos tener todo, tal vez no al 100%, pero tan siquiera un 90%. She has it all, lo tiene todo, como que siento que tú lo logras. Nadie cree que es muy, muy definido. Si mi esposo es lo más importante, yo es número uno, y mis hijas. Si ellos están bien y ya está todo bajo control ahí, es increíble poder tener algo que tú, como persona, como individuo, puedas decir, oye, pues esto es mío, y esto yo lo hago, y esta es mi parte, y esta es mi vida. Nada más es definir dónde vas a estar, y ya como que ahí vas viendo qué le haces y cómo te vuelves loca, un poco menos para llegar. Un poquito tratar de no hacer todo, ¿no? Saber en dónde le entras al 100% y saber, pues, dónde no. Sarina tiene una agencia que se llama Sweet Art, que por cierto, me encanta el nombre. Lo más importante, Sweet, pues es mi socia, porque es con quien llevo 7 años, con quien he compartido todo, que es maravilloso, es fuera de serie, me apoya increíble, nos apoyamos. ¿Cómo le haces para hacer eventos que te salga todo tan bien? ¿Qué pasa en tu cabeza con toda esta imaginación? Yo creo que less is more, no hay que inventar el hilo negro, y no hay que hacer, este, como tanto drama. Buena comida, y buena bebida, y buena gente, pues yo creo que ya lo tienes todo. Esos son como tus tres musts para una buena fiesta. Buena comida, buena bebida, y buena gente. Sí. Te vas a arreglar para un evento. ¿Qué es tu go-to prenda? ¿Qué será? Yo creo que pantalones de piel, y t-shirt blanca. Eso te saca de cualquier cosa. O sea, you can dress it up, you can dress it down. Le pones un blazer bonito, y como que te ves muy bien. Y eso me aguanta todo el día, desde la mañana para ir a chambear, puede ir a una comidita, perfecto con eso, si le pongo un collar, y en la noche, pues cambio la t-shirt por algo más bonito, y vámonos. Por ejemplo, ¿a quién ves que se viste increíble y dices, es mi favorito? Tú eres una de mis favoritas, lo siento. Así es. María de la Fuente, me encanta cómo se viste. Ah, María de la Fuente se viste divina. Beatriz Pascal es una locura. De impacto. Pero siempre se ve, y ¿sabes qué? Así es, 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 es una bombshell. Ahí vienen, ahí vienen dos bailarinas. Esta es mi bailarina de tap. Hola, Tami. Y esta es Hannah, mi ballet dancer. Hola, Hannah. ¿Qué es lo que más les gusta de su mamá? A mí me gusta mucho, que es mi mamá. Todo me gusta. Me divierto mucho con ellas, porque son muy chistosas. O sea, de verdad, es que son muy chistosas. La chiquita, bueno, la chiquita quiere ser chef, y siempre cocina, siempre está así como... Y la grande es así como, siempre, este, Little Miss Manor. Son muy divertidas. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. I love you so much. I love you, y te felicito por ser la mujer que eres. Ay, gracias. Y qué bueno, porque lo quería compartir.